La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuál es? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos que tu corazón se prepare para amar al Señor toda tu vida. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio de San Mateo nos muestra aquel pasaje del joven rico, un joven que nos enseña mucho en este texto. Él comienza preguntando, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? El Señor le dice que puede empezar por algo, empezar, ojo, iniciar por algo, guardando los mandamientos. Es increíble que este joven pueda decir con total sinceridad, todo esto lo he cumplido. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir, cumplimos los mandamientos a plenitud? Todos los hemos cumplido, ¿qué más me falta? ¡Qué pregunta tan preciosa! La que todos los cristianos deberíamos estar planteándonos en este momento, y podríamos hacerlo. ¿Qué más me falta? Porque los mandamientos ya los cumplo. Lamentablemente tenemos cristianos que asesinan, asesinan con un arma y también con su lengua. Que cometen adulterio, que roban, que son corruptos o que se prestan para actos de corrupción. Que son mentirosos, que dan falsos testimonios, que no honran a su padre y a su madre y hasta los olvidan y abandonan. Que no aman a su prójimo como a sí mismos. Tenemos muchos cristianos así. Ojalá los cristianos pudieran preguntarse hoy, ¿qué me falta? Y Jesús les responde, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. La perfección no está solo en ser bueno. La perfección está en hacer el bien, en darse a los demás, en seguir al Señor. ¿Y tú cómo te estás entregando? O mejor dicho, ¿a quién te estás entregando? ¿A Dios o al mundo? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Yo soy tu amigo. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.